Directamente vamos a caer aquí Uy, a punto me tiro, gente A punto me tiro Aquí vamos a empezar a repartir Dobleroni Vámonos Mierda, soy negro Voy a morir Los negros siempre mueren Intentaré desafiar al destino Pero igual no Pero igual Igual no Vamos a acercarnos un poquito más Igual debería caer por aquí Y asegurar, es que no estoy viendo a nadie No veo ningún enemigo, así que No veo ningún enemigo por aquí Lo cual es curioso, tío No, no 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 Tengo miedo O sea, aquí hay un malote Aquí hay un malote Ya han abierto la puerta, gente O fui yo Vámonos ¿Qué mierda es esa? Creo que es una granada De las que se pegan O esta es el arma que decía, que antes me refería Vamos a pillar esto Y de momento nada, porque tengo un huevo De balas Vale, quiero ver como es esto Porque Porque mola Bastante, ojo Ojo con la tontería, ojo con la tontería Es que estoy en el sitio, estoy en el sitio Tal cual, pero eh Mi equipo no ha caído aquí Es que yo no entiendo la gente a que juega De verdad Yo no entiendo la gente a que juega Esta arma Tiene que ser súper lenta ¿No? Imagino No Mierda No quería hacerlo Pero bueno Dámelo todo, baby Corre, 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 corre Tengo dos Vale, es amigo Es amigo Vamos a morir Vale, otro amigo más Vale, vamos a reventar Buah, como mola esta arma Vale, esta arma Esta arma mola Me has asustado un montón Amigo Venga, ahí no le da ninguna La dispersión Puta dispersión ¿Quién estaba construyendo ahí? Esto me mola un huevo, eh Gente Esto me mola un huevo Uno menos Esto mola, ¿lo ves? Aquí ya Mola un poquito Vamos a intentar ayudar a ese Vale Vale, muerto Me estoy poniendo muy nervoso Gente Otro menos Aquí ha muerto alguien Vamos a intentar ayudarlo Lo está curando este Así que No tengo No tengo para construir ¿O qué? Vale Vale, tengo pocas balas, eh O sea, no tengo tantas Madre mía Yo no seré aquí el puto A, ¿no? Ojo Vale, algo le he dado Y ese empanado Y ese empanado Que no muere, tío Vale Vale, madre mía Estoy recargando aquí a tope Vale, no tengo más balas Tendremos que retroceder un poco Gente Vale, vale, vale Vamos para adelante Vale Vale, tengo vida Tengo no sé qué Tengo historia Tengo munición Vámonos 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 No tengo más mierda, tío Necesito Venga, coño Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto He pillado cosas Aquí hay uno, ¿no? Vale, muerto Madre mía Me estoy poniendo todo tenso, gente A bailar Menos mal que eso no me afecta a mí, ¿no? Creo Vale, me voy a poner a construir un poco Vaya la gaso, amigo, gente Uy, uy, uy Ah, que ya no tengo más para construir ¿O cómo va esto? No tengo más para construir, ¿really? Vamos a recargar Vamos a recargar un poquito más Ahí veo bastante luz, gente Escucho tiros No, perdón No tenía que haber hecho eso, ¿no? Creo He olvidado nota Vale, hola, amigo Por arriba vienen Vale, 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 vale Me voy por aquí No va nadie Buah, tío Esto es un poco loco, ¿eh, amigos? Que he cambiado Que he cambiado una Scar por esta Ah, no, no, no No la he cambiado No la he cambiado Sabía que la había cambiado Pero no Y, ostras, chaval No me, no me No me digas eso Vale, tengo un poquito de baraja aquí Vamos a recargar Ojo Me ha aparecido que era alguien ahí No Vale Ojo No, no Vale, quería que había alguien aquí Vale, perfecto Me tengo que tomar esto Ya Vale, dando todo, baby Y un francotirador No Me quedo con lo que tengo Sí, sí, claro Y qué más, amigo Y qué más Qué cara, ¿no? Qué cara O sea, con la escopeta Y me ha quitado 50 de salud El primo Vamos a recargar un poquito Tengo de esto verde Eso no sé lo que es Pero me lo llevo Escopeta pesada Vale, me mola Están Están disparando a tope Desde algún sitio Que creo que es por aquí ¿No? Joder, qué susto Vale, vale, vale No tienen Los lanzacohetes estos Esto es potente Quedan 3 Somos 18 O sea que esto está ganadísimo, gente Pero aún así Como que Como que eso, ¿no? Como Esta arma me mola Me mola Vámonos 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 Muerte ganadora Sí, señor A tope Vámonos Sí, señor Pues esto me mola Un poquito más, gente Esto Esto Me mola un poquito más Como siempre Dejad un buen like Para que Suba un poquito más De este juego Y Y para que me anime A subirlo Porque En serio Me mola Me mola la partida Y esta Me he hecho unas 6 quizás 8 8 Perdón 8 bajas Lo cual Bueno, no está mal Siendo yo Está bastante bien Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Y Nada Si os gusta de verdad En serio Dejad un me gusta Para que yo lo sepa Y me motive A seguir subiendo Este contenido Si no Pues subiré otro tipo En fin Lo dicho Un saludo Y hasta más Adiós